Bueno, estamos a unas cuantas horas del Día de los Padres. Tengo algunos días sintiéndome mal, como cansada, un poco de náuseas. Y me dije, déjame hacerme una prueba de embarazo. Me hice esta, una de estas, la cual me dio positiva. Entonces fui a la farmacia y me compré esta, que fue la que me hice cuando me quedé embarazada de Sofía. Así que vamos a ver. Sofía. 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 Bueno, ahí sí. Está positiva. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.